Nos andamos pidiendo que en este mix de cumbres a ver por ahí a colar sea de sagrado compadre esta noche Somos el Leado Humilde y no le decimos adiós sino hasta la próxima viejo Échale, échale macizo dice Me pongo mis bolas y mi sombrero porque esta noche me voy a un cotorreo Me pongo mis botas y mi sombrero porque esta noche me voy a un cotorreo Yo soy bohemio y no niego y también me divierto como te ganero Yo soy bohemio y no niego y también me divierto como te ganero ¡Qué remate la bonita viejo! ¡Levada Humilde! 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 Hay más que padre, sí, vamos a decir ¡Sit! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!